Muy bien, muy bien, creo que, como decís vos, más allá de las adversidades, que bueno, no pudimos contar con Izquierdos, después se nos lesionan Marchesin en el primer tiempo y bueno, la lesión también de Ulises Dávila, creo que el equipo reaccionó muy bien, reaccionó de la mejor manera y se demostró que no solamente son individualidades, es un trabajo en conjunto, hemos, creo yo, sacado un gran resultado porque esto nos lleva a que tenemos que salir sí o sí a ganar en Pachuca, no nos queda otro y me parece, a mi entender, y como me gusta a mí, es el mejor resultado porque no nos podemos ir a relajar a la cancha de ellos. Bien, bien, feliz, siempre cuando uno convierte el gol, es lo lindo del fútbol, es no convertir y bueno, gracias a Dios tuve la buena fortuna de convertir ahí, tuve la segunda posibilidad de hacerlo y bueno, el viento como que me la desvía un poquito, pero bien contento porque sacamos un gran resultado contra un muy buen rival. ¿Este gol representa un descanso para Diego González? No, descanso, no, no, yo estoy al margen de todas las críticas porque bueno, ya soy una persona grande, un jugador maduro y bueno, las críticas siempre van a estar y si me critican es por algo, así que estaré haciendo bien mi trabajo y muchos querrán que no lo esté haciendo bien, por eso también critican y solamente ven los errores, pero eso a mí mucho no me influye porque bueno, yo trato de día a día hacer lo mejor y dejar lo mejor de mí y no puede ser que hace un año que esté en Santos y todos los técnicos me sigan poniendo. ¿No se lo dedicaron sobre el tanto que está en Tópez? Sí, es que no, a mi nena le gusta el topollillo, así que no podía convertir de local y se lo dedico a mi nena y a un amigo en particular, un pelón que también le gusta el topollillo. Sí, claro, es un resultado que a lo mejor no suena favorable, pero todavía tenemos vida y podemos ir a sacar un triunfo allá. ¿Parece buen resultado después de haber perdido a Mambra y es tan importante como? Sí, claro, a pesar de la ausencia de Marchesín ahí por la lesión, el que entró en julio lo hizo muy bien y yo creo que sacamos un buen resultado. Sí, claro, a lo mejor el equipo se vio muy pasivo el primer tiempo, sabemos que tenemos que dar otra cara allá para poder pasar. ¿Confiados en la pasada? Sí, claro, estamos confiados e ilusionados que sí se puede. Gracias. Sí, fue un partido duro, sabíamos que iba a ser de esta manera, intenso. Lo bueno es que se llevó un empate, todavía estamos en la pelea, así que vamos a hacer todo lo posible para pasar en el partido que viene. ¿El partido es mucho por mejorar? Sí, 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 hay que mejorar bastante. Hoy creo que no fue el mejor partido nuestro, así que tenemos que ver ahora lo que dejamos de hacer y tratar de corregirlo y bueno, tratar de hacer un partido mucho mejor de lo que hicimos hoy ahora allá en Pachuca. Sí, 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 es una serie pareja. Como dije antes, creo que todos tenemos las mismas posibilidades, pero bueno, hoy fue un partido muy duro, muy peleado y lo bueno es que se pudo empatar y que no perdimos, así que estamos a un triunfo, todavía se puede, así que tenemos toda la intención y las ganas de buscar un triunfo allá en Pachuca. Sí, 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 así que como te digo, estamos con la ilusión intacta, seguimos metidos ahí en la pelea y bueno, ahora hay que buscar el triunfo sí o sí allá. Muy disputado, también Pachuca vino a hacer un buen partido, pero bueno, estamos conscientes que ganando allá estamos dentro, ¿no? Es una serie que todavía está abierta, ¿no? Sí, 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 para nada, no está nada escrito, creo que tenemos que ser muy inteligentes, y salir a hacer un partido allá muy inteligente, tranquilos y concentrados en lo que tenemos que hacer. ¿Era el presupuesto que tenía no perder el día de hoy? Sí, 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 es fundamental, ¿no? En partidos de Liguilla es no perder, ¿no? También por ahí yo creo que el gol de visita, eso es algo que tenemos que tratar de no recibir, pero bueno, no se pudo y bueno, creo que el empate no es malo, así que tenemos que salir allá a hacer un buen partido. ¿Qué tanto complicará no tener a Izquierdos una posible elección de Martín? Bueno, yo creo que son jugadores referentes, ¿no? Pero creo que hay una competencia interna muy buena, siempre, tanto los que vienen jugando como los que no vienen jugando estamos siempre trabajando al máximo para poder, bueno, sacar adelante todo esto, ¿no? Entonces creo que el que le toque jugar va a hacer las cosas muy bien y va a responder dentro de la cancha. Al fin de cuentas los importantes somos todos, digo, juegue yo, juegue Izquierdos, juegue Araujo, juegue, que sea, todos estamos muy conscientes que tenemos que ganar, ¿no? Aquí no hay de que jugó fulanito, no jugó, aquí el equipo tiene que ganar y tiene que seguir peleando, digo, hoy lo importante es que después de ser un primer tiempo como no queríamos, el segundo lo mejoramos y yo creo que tenemos un resultado favorable, ¿no? De ir perdiendo, empatar y ir a buscar el partido a casa de ellos, creo que estamos bien, estamos tranquilos y pensar, ¿no? Al fin de cuentas, como te menciono, no vamos a quedar bien con nadie, tenemos que estar conscientes de que tenemos que ganar allá el domingo y hacer las cosas de la mejor manera. Bien, lo que te menciono, lo mismo, si hasta Julio, qué bueno y digo, no, no, no hay que decir con marchesín, sin marchesín, sin rentería, sin tal jugador, tenemos que ganar, ¿no? Aquí no hay figuras, no hay nadie, nadie está por encima del equipo, aquí estamos todos conscientes que tenemos que hacer las cosas bien y que tenemos que ganar. Pues sí, sí, yo creo que nos vamos con un resultado, si no, no es muy bueno, pero como se presentaron las cosas, yo creo que vamos bien, al igual que cuando fuimos campeones, ¿no? Con Tigres íbamos uno a uno de acá y después terminamos ganando allá. Es la misma historia, ojalá y se repita. ¿Cómo afrontarlo en partido allá en Pachucarán? Sí, siendo ofensivos, necesitamos ganar, necesitamos hacer goles y arriba de dos goles el empate nos da el pase y vamos por eso. Muchas gracias. Gracias.